¡Ey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía y por decisión vuestra, tal y como dijisteis en la encuesta, volvemos con el reportaje que más visitas ha dado en el canal y que más os ha gustado, por ende, volvemos con el Depressive Black Metal. Y es que en la encuesta que hicimos en la pestaña de comunidad, o sea, es que hubo un aplastamiento del 90% de la gente que quería que siguiésemos con este documental contra un 10% que pensaba que tras 2007 no merecía la pena. Como el pueblo soberano, seguiremos adelante con ello. Yo pienso que en el 2007 estuvo el punto álgido de lo que es el Depressive Black Metal que a partir de dos años posteriores al que os vamos a hablar hoy es cuando empieza un poco la decadencia, aunque siga habiendo cosas que merecen mucho la pena, pero bueno, tenemos cosas también pensadas para futuras entregas dentro de esta sección. Si es que os sigue gustando este reportaje, si no reciba apoyo, pues obviamente lo cortaremos y a otra cosa. El año 2007 dejó un poso en el mundo del Depressive Black Metal el cual no ha podido ser igualado, al menos bajo mi opinión. 2008 terminó siendo un año donde hubo bastantes lanzamientos que siguieron mereciendo la pena, pero poco a poco la chispa empezaba a ser reconocida en cierta parte. Hablemos de datos, mientras que en el año 2007 unas 150 obras habían salido a la luz y muchas de ellas resultaron exitosas, el crecimiento del Depressive Black Metal se mantenía imparable y en crecimiento desde el año 2001. 2008 acudía con su arsenal de grupos diferentes dispuestos a superar esa cifra. Al finalizar el año, 204 obras fueron las que trascendieron y siguieron marcando una crecida en las cifras de lanzamientos del propio género. Y aunque ahora sí que esté muy en auge el Depressive Black Metal y mucha gente está hablando de ello y demás, para mí la época dorada fue en la década de los 2000. Ahí es donde está verdaderamente la potencia del Depressive Black Metal. Y aunque esto que vaya a decir ahora suena viejo carcamal, lo cierto es que lo de antes era mucho mejor que lo de ahora, que no tiene pues tanta textura como tenía antes, como vais a ver y como habéis visto en anteriores entregas. Y bueno, como ya sabéis, por aquí no os gusta hacer las cosas por orden cronológico, por lo tanto, como en las anteriores entregas, 2008 va a estar dividido pues en orden cronológico, por lo tanto, vamos a ir desde enero hasta diciembre, obviamente. Cuando 2008 comenzó a andar, habían algunas bandas que ya comenzaban enero sacando nuevos lanzamientos, pero lo cierto es que si hablamos del primero, que realmente creó una satisfacción general, tenemos que irnos a Sombre Foguet y concretamente a Goyun de Glass. Es verdad que con Quintessence, Anatar había cuidado todo a la perfección por sí mismo y se había cercionado de que todo estuviese como él quería, pero la principal diferencia es que en Goyun de Glass, Anatar se rodea de segundas opiniones e incluso cuenta con artistas de sesión. Por eso podemos intuir en este disco una vuelta de tuerca extra con respecto al primero, pero siempre en la misma línea del género. El disco fue lanzado en febrero y obviamente pues tiene ese ambiente frío que es palpable en todo momento, o sea, se nota ya desde la portada en sí misma, pero es que aparte de todo esto, las atmósferas frías también daban lugar a otros matices tal y como se manejaba por entonces en el Depressive Black Metal. Esto es un ejemplo más de eso. Hasta tal punto que para la concepción del disco y especialmente en dos canciones, Patrick Pelleter le echó un cable a Anatar para cuidar ese frío patrón que se nota de primeras en el disco y que sinceramente para mí lo hace uno de los mejores discos de la década, os lo digo así. Es que no le falta absolutamente nada y da la sensación de que se le olvida más de lo que debería, tal vez porque la invención de por sí no es original, pero ¿a quién le importa eso? Y es que obviamente si estamos hablando de 2008, ya la originalidad pues como que se ha perdido. Sí que es verdad que hay algunos matices, pero son matices que se van repitiendo constantemente a lo largo del tiempo y de hecho vais a ver a posteriori que esto se vuelve a notar cada vez más y más pesado y lo original pues como que no termina de acelerar y de mostrar otras facetas totalmente distintas, que hay excepciones, ojo. El año comenzó lento, los discos no parecían carburar, pero en mayo llegó el que para un servidor es la joya de la corona del año 2008. Nictalgia ya habían fabricado un LP debut que fue una auténtica barbaridad como ya comentamos, pero lo de Paysitanatos es de esas cosas que a uno se le quedan grabadas en la mente. Y de hecho sucede una cosa muy curiosa con Nictalgia que es esencialmente visible en este segundo trabajo y es como al igual que otros proyectos de la talla de Daylight o Shining, juguetean con un Depresive Black Metal que también se mete en otro sonido más moderno del Black Metal, por lo que no es un Depresive puro y duro como en los orígenes. Es más, en el caso de Nictalgia también se pueden interpretar unos pasajes atmosféricos, un apoyo en la melodía pues innegable, como ordena canciones de la talla de Necrolog, y la sensación de estar flotando por un disco que se mueve por toques distintos y matices bastante visibles. Y es una forma maravillosa de redondear lo que es la corta carrera de Nictalgia, que nos dejaron dos discazos absolutamente grandiosos, que por cierto, a ver si se ponen la pila los dos Mose, que ya van a sacar las reediciones y estamos ahí como esperando a que podamos comprar los de una maldita vez, ya van ahí en producción un montón de años a ver si se ponen las pilas, pero bueno, al final son dos discos que merecen mucho la pena y que por supuesto están ligados a que quisieron cerrar o dio esa impresión de querer cerrar lo que es la carrera de Nictalgia de una manera colosal. ¿Quién sabe si volverán? Nunca se sabe. Y hablando de grupos que parece que terminan, pero luego vuelven otra vez a la vida, vamos a hablar de uno de ellos. Y es que aunque recientemente ha retomado el proyecto diciendo que no será puramente Black Metal, Tim Seideman, la persona detrás de Wemuth, sacó en 2008 un último disco que resulta absolutamente esencial de nombrar. Y es que cuando hablamos de Wemuth no lo solemos hacer de su primera demo, que resulta más bien un ejercicio experimental, más bien nos centramos directamente pues en lo que es el disco homónimo que da la sensación de haber pasado bastante desapercibido, hay que decirlo. Pero es que en su época tuvo bastante tirón y además fue bastante bien valorado, especialmente por esas guitarras que se salía del patrón de repetir melodías y que experimentaba mucho, o sea, hacía ahí cambios bastante interesantes, generaba mucha tensión y lo dotaba además de muchísima variedad. ¿Qué más se puede pedir? El disco al final tiene un rollo así muy de atmósfera de lyrings y demás, pero bueno, la verdad que resulta un ejercicio bastante interesante de observar y es uno de esos discos que yo metería dentro de una recopilación para que la gente viese cómo se hacía un depresist de manera distinta, lo cual pues diferencia un poco de lo que comentaba anteriormente de que no había tantos matices, este disco rompe un poco esa tónica. 2008 avanzaba veloz y hablando de grupos que vuelven y hablando también de seedings, pues vamos a hablar de uno de los splits más importantes de este año. Que se juntasen dos bandas como los recién nombrados Lyrings y Austere, que ya sabéis que han vuelto a la actividad, solo traía consigo la buena noticia de esta unión con un disco que si bien dista de ser perfecto, es como poco digno de mención por el hecho de que dos pesos pesados del género se unan. De hecho, aunque sea raro porque ya sabéis que a mí me encanta Austere, creo que Lyrings están un poquito por encima en esta ocasión y se les nota muchísimo más creativos, añadiendo incluso cosas que habían dejado pasar en anteriores ocasiones como una variedad en los instrumentos bastante notoria. Y hablando de cosas que tienen relativa importancia, aunque dista de ser su mejor disco, Happy Days saca en 2008 dos discos, siendo Melancholic Memories el más reconocido, pero no el mejor de su carrera, como ya veremos más adelante. Y que ya sabes qué tienes que hacer para no perdértelo, ¿verdad? Por aquí te dejo una pista de lo que tienes que hacer. Venga, que está ahí a un paso, hombre. El caso es que mientras 2008 había pasado hasta ahora con proyectos con una esencia creativa totalmente renovada y alejada de los clichés del género, en Suecia, Life Lover construían poco a poco un nuevo trazo en su propio mapa, intentando ajustar todo en su nueva obra para que sonase totalmente renovado. Al final ya venían de dos obras que habían sido totalmente experimentales, como siempre fueron Life Lover desde esa primera demo, que al final pues está catalogada por ellos mismos como una sucesión de sonidos experimentales que se hizo. Ya sabéis la historia y si no la conocéis, tenemos un The Dissection donde hablamos de toda la historia de Life Lover y comentamos cómo se fraguó esa demo. Pero aparte de todo esto, venían de hacer Pulver y venían de hacer Erotic, dos discos muy diferentes entre sí y ambos bastante experimentales. V era una persona que no le gustaba dar con la tecla y repetirla una y otra vez. Por lo que en lugar de situarse en los mismos patrones de siempre, se salió de aquello, creando el que probablemente sea el disco más complejo de la carrera de Life Lover, con un concurso que en palabras del propio V suponía un cambio de la depresión a la felicidad intercambiándose entre sí los papeles. Que al final es una fórmula que también se utilizó en Pulver, donde la melodía daba paso a un estado alegre en muchas ocasiones, mientras que la voz de Kim era de puro dolor. Aquí eso se interpreta con la música. Y es que la verdad que pensándolo un poco fríamente, no sabría si quedarme con Paisitanatos de Nitalgia o quedarme con este concurso de Life Lover, porque ambos discos juegan con patrones muy distintos y son discos que al final las emociones te las ponen siempre a flor de piel. Porque si avanzamos hasta los últimos coletazos del año 2008, nos podemos dar cuenta de que otras propuestas musicales parecían abrirse paso. Nocturnal Depression seguían abogando por un Depressive Black Metal de corte clásico, aunque con muchísima presencia en las atmósferas. Y aunque Reflexions of a Sad Soul no resulta el mejor disco de los franceses, como poco hay que hablar del mismo como un disco construido de una forma más que correcta. Al final las atmósferas juegan un papel esencial en este tipo de música y muchas veces van de la mano. Ya lo hemos visto de hecho en muchísimos discos y nos lo encontramos aquí o también en el que para mí es el primer gran disco de Boots of Disolation, un Tower of the Dead, que la verdad pues resulta una mezcla entre el Black Metal atmosférico, los sonidos del Black Gaze o el Psoe Gaze y también por supuesto el Depressive en esa hipnosis constante a través de la música. Y es que si habéis ido viendo la evolución, sobre todo a partir del año 2005, las atmósferas juegan un papel esencial dentro de esta música. Si nos vamos a obras más primigenias, pues la verdad que nos encontramos patrones muchísimo menos distintivos en este aspecto y se le da más presencia a lo que es la labor vocal que por supuesto sigue siendo un papel vital dentro del Depressive Black Metal en este año, incluso a día de hoy. De 2008 se puede rescatar esa variedad de sonidos, aunque no sean tan legendarios ni marquen pozo como si ocurre en 2007, porque al final aquí se continúa el legado de algunas bandas y otras empiezan a meter la cabeza, como es el caso de unos Total Serious Hatred que aunque en 2006 protagonizaron una demo, es con su disco homónimo con el que empiezan a ganar cierta relevancia siendo parte del roster de Ordo Decimus Pecatum que habían sacado a mediados de año, ojo, el sepia de Portal. Resulta curioso como se empezaba a vislumbrar ya pues lo que es una mezcla bastante menos creativa, aunque sí que había excepciones en este año 2008 con respecto a los años anteriores y de hecho dentro de poco empezaría un poco lo que es el declive al menos en lo que son lanzamientos, o sea, no habría tantos lanzamientos como sí que se sucedieron en estos años. Pero bueno, eso es otra historia que ya hablaremos en el futuro. Aquí tenéis una playlist con todos los grupos y discos nombrados y otra playlist por si te has perdido algún capítulo del documental. Nos vemos en la siguiente, cracks. ¡Adiós!